El impacto que produjo el cambio en la dirección y del arte en sí, dividió a los fans. Bendy's Omniverse finalmente es considerada por lo que es una buena serie, valorando cada detalle que mejoró a su predecesora, Ultimate Alien. Y que en lo personal es una de mis series favoritas, es por ello que en este video nos centraremos en curiosidades de Bendy's Omniverse, todas las temporadas. Es necesario a su vez mencionar que a día de hoy es muy difícil conseguir curiosidades nuevas o que nunca se haya hablado de ellas, de todas formas hice mi mejor esfuerzo al respecto, y también espero que las disfruten. Pueden seguirme en mi Instagram para tener una mayor cercanía y hablar conmigo de vez en cuando, y ya sin más introducción, yo soy Robin y comenzaré con este recorrido por curiosidades. Si les gusta este formato, háganmelo saber acá abajo en los comentarios. El público consideró a Bendy's Omniverse como un reinicio, dado que su estilo artístico dio un giro de 180 grados, cambiando en su totalidad, rediseñando tanto personajes como escenarios. Este cambio ayudó bastante a devolver a la esencia original que tenía Bendy's Clásico, esto sumado a la dualidad entre el Ben de 11 años y el de 16. El encargado del arte y causante de este gran cambio fue Derrick J. Wyatt, quien con anterioridad trabajó en Jóvenes Titanes y en Transformers Animated. Como ya mencioné, el cambio de diseño hizo creer que Omniverse era un reinicio, es por esto que se podría considerar a la serie más heiteada, obviamente dejando de lado al verdadero reinicio, el reboot de 2016. La gente consideraba a un ver infantil un poco inútil, y que en realidad este necesitaba tener seriedad, que había sido impuesta en series anteriores, cuando realmente fue el aire fresco que necesitaba la serie, luego de 6 temporadas repletas de oscuridad. El final de la serie original nos dio a entender que el verano había acabado, es por eso que se hacía bastante raro que hubiese un flashback de un Ben niño. Finalmente, Derrick J. Wyatt confirmó que todo esto sucedía a los fines de semana. De todas formas, no sería extraño que hubiese sido el verano próximo. La indumentaria de Ben usada en esta serie es una mezcla de las usadas por él, anteriormente. Siendo una polera con una línea central, un número 10 y colores clásicos de Ben 10. La bebida favorita de Ben son los smoothies. Estos son frecuentes en la serie, siendo su consumo presente casi en todos los episodios. Pero, ¿sabías que a Ben cuando era un niño no le gustaban? Julie fue negada, en los primeros capítulos de Omniverse. Como todos sabemos, en Fuerza Alienígena y en Supremacía Alienígena, series pasadas, Ben mantenía una relación amorosa con Julie. Fue negada dado que se estableció que Esther era novia de Ben, dejando en el olvido a Julie. Esto posteriormente fue aclarado, de una forma un poco estúpida, siendo Julie dejada de lado por culpa de Ben y su vicio por los sumos golpeadores. Se hace un gag, donde Ben, luego de toda una temporada, no pudo transformarse en el alien que más veces usó en las series pasadas. Estoy hablando de... un mongosaurio. Logrando finalmente su transformación en el final de la primera temporada. Este gag también se utilizó en un comercial bastante conocido. En diversas series y trabajos cinematográficos, podemos ver referencias de clásicos. Y uno de los más icónicos es la discusión chistosa entre Lucas y Bugs Bunny, discutiendo sobre la temporada de caza. Siendo en esta serie protagonizada por Rat y Kyber el cazador. Vilgax es un villano más que icónico en el mundo de Ben 10, teniendo como objetivo destruir a Ben Tennyson y conseguir el tan preciado Omnitrix. Pero, ¿sabías que Ben admira sus habilidades? En uno de sus encuentros con Kyber, Ben menciona que Vilgax era muy buen villano, y que Kyber tardó demasiado en atraparlo. Pac-Mar es uno de los personajes más frecuentes de la serie, siendo el reflejo directo de todo lo que ocasiona Ben en sus combates. Siendo todas sus tiendas destruidas a lo largo de la serie. Ahora yo te pregunto, ¿cuántas tiendas crees que fueron destruidas? Déjalo aquí abajo en los comentarios, y la respuesta estará al final del video. Un dato curioso, Pac-Mar tiene 487 hijos. En el doblaje latino, se cometieron diversos errores a causa del cambio de estudio, y esto trajo consigo muchas dudas en cuanto al tipeo, de nombre de los aliens. En un par de episodios, a un mongosaurio se le llamó un mongosaurio, o un mongosaurio. Bastante curioso, la verdad. Yo a día de hoy, aún confundo cómo se escribe verdaderamente. Consigo, también el doblaje de los opening fue errado. Esto precisamente sucedió en Monstruos Galácticos, confundiendo la interpretación con la canción base, quedando... bastante extraño. Mientras existe el Omnitrix, el Ani-Larg. Como un aparato capaz de destruir el universo si es presionado, jamás será destruida la existencia. Dado que el Omnitrix posee a Alien X, por ende, al tener su acceso, es imposible que este aparato cumpla su finalidad. Es decir, jamás destruirán a todos. En Omniverse, todos los aliens recibieron un rediseño, y consigo opiniones divididas. A su vez, diversos aliens no tuvieron la posibilidad de aparecer en pantalla. Entre ellos estaría G-Tray. Desde su término hasta este año, jamás habíamos tenido algo real. Si no, menos acertes conceptuales. Hasta ahora. Todo comenzó gracias a Guardabarranco, José Carlos, este sujeto de aquí. Que lo pueden seguir en Instagram. Comisionó a Derrick J. Wyatt, de aliens nunca antes vistos. Entre ellos, Camaleón y Spitter. Y un par más. Un fanático creó un GoFundMe, con la intención de comisionar a Derrick J. Wyatt, con la meta de 5.000 dólares. Con diversos logros incluidos, como lo sería G-Tray. Dándonos una lista de cómo esto hubiera sido en Omniverse, si realmente hubiese salido. A día de hoy, esta meta aún no se cumple, siendo el premio mayor el rediseño de Fast Track. El Ben 10.000, de la serie original, y Ken, mencionan aliens que nunca vimos, hasta esta serie. Esperando un par de años para finalmente descubrir su diseño. En un principio, teníamos fanart de todos estos aliens, en Ben 10 Unleashed. Como también se tenía un diseño de Overflow, alienígena que finalmente salió en el reboot. Y del poderosísimo Sandbox. Los Galvan, son de los series más inteligentes de todo Ben 10. Ben 10, siendo capaces de crear cosas sorprendentes. Asmuth, es el mayor pensador en un par de galaxias. Quien creó el Omnidrix, Galvan B, y la Espada de Ascalon. En el episodio, por un par de cerebros, se confirma que estos grandes pensadores, en realidad poseen dos cerebros. El principal, donde está toda su personalidad, y sus conocimientos. Y el precerebro, donde están integradas sus habilidades motoras. La Tierra corrió peligro una vez. Y esta fue salvada gracias a la fama que poseía Ben 10. Tanto como intercambio su polera clásica. La blanca con líneas negras. En dicho episodio, además, se hace una referencia sobre los fanáticos que preferían que todo tuviese un tono muchísimo más oscuro. Arma XL era el episodio final de Ben 10. Reforzando la amistad de Ben y Kevin. En un gran enfrentamiento. Poniendo en medio las raíces. Finalmente se encargaron más temporadas. Dejando como verdadero final el episodio, un nuevo amanecer. A día de hoy, seguimos esperando una novena temporada de Omniverse. Hay un episodio referencial, donde aparecen todas las edades de Ben. Obviamente no son Ben, sino Fistrick y sus hermanos, usando máscaras que los transformaban en las distintas etapas de Ben. Pero la verdad es que se nota desde un principio. Desde sus actitudes hasta la distinguible voz. En este mismo episodio, Ben duda si unirse a ellos o no, como un hermano. Durante mucho tiempo, el episodio Secreto de Dos Santos se creyó un secreto a voces. Como su nombre lo indica. Esto debido a su censura en Latinoamérica. En dicho episodio, Ben se encontraba en un pueblo con mexicanos. Esto se puede interpretar como un chiste xenofóbico. Dado que en el doblaje se utilizó un acento norteño. Este en realidad solo se estrenó, o eso se cree, en Canal 5 de Televisa. Carlos Lullando, actor de voz de Ben 10, nos confirma esto finalmente. De que sí se dobló y lo que dije anteriormente. Pero que si éste saliera a luz o no, simplemente dependería del cliente. Ben 10 Omniverse, además de tener curiosidades, posee una extensa variedad de referencias a otras series. Películas, desde nombres de episodios, personajes, hechos y localizaciones. Si quieren saber sobre las referencias que ha tenido la serie. O quieren ver curiosidades de otras series de Ben 10. Recuerden dejármelo aquí abajo en los comentarios. Y bueno. Finalmente, ¿cuántas tiendas de Pac-Man fueron destruidas? En total, fueron destruidas 9 tiendas de Pac-Man. A su vez, Pac-Man no se quedó con brazos cruzados. Y demandó a Ben por todo lo que ocurrió. Y así Pac-Man apareciendo un total de 13 veces. Siendo un personaje bastante recurrente para ser un personaje terciario. Y bueno chicos. Espero les haya gustado este video. Si ha sido así, házmelo saber dejando un buen like y suscribiéndote si no lo estás. También puedes seguirme también aquí abajito en mi Instagram. Cuyo link, ya saben, siempre en la descripción. Y no lo olviden. Nunca es tarde para ser un héroe. Adiós.